No es cierto, ángel de amor, que en esta parte de la villa más pura la luna pilla y se respira mejor. Callad, por Dios, oh don Juan, que no podréis vivir mucho tiempo sin ti, ya nunca sin ti. Y esas dos líneas pérdidas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, no es cierto, hermosa mía, que estar respirando, por favor. Callad, por compasión, que hoy en Dios me parece que mi cerebro luces y al de mi corazón. Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escuchadme sin enojo, como lo haces amores. Don Juan, don Juan, yo imploro, de tu lado la compasión, o arráncame el corazón, o hágame porque te adoro.